Hola amigos de Argentina Channel y el Trato Cement TV Estamos en la ciudad de Salta con un programa distinto Hicimos el City Tour por el centro Y ahora vamos a subir en TNF Para tirarnos del Cerro San Bernardo Que está detrás de Rodrigo Bueno, nuestro guía Julio nos va a contar un poco de la bajada que vamos a hacer Julio Bueno, hola, estamos acá en la cumbre del Cerro San Bernardo Acá se brinda un servicio del descenso del cerro en bici Para todos los turistas que llegan Tienen una manera distinta de bajar el cerro En vez de bajar en teleférico, caminando Lo pueden bajar en bici, que es un poco más divertido Y pueden hacer otro tipo de actividad La bajada consiste en lo siguiente Llega el turista a nuestro stand Que está acá en la cumbre Nos pregunta y nosotros le informamos respecto a la bajada En el stand se le brinda todo el equipo Que es la bici, casco, protecciones Guantes Después van acompañados con un guía Ya sea yo o Dani Que lo tenemos acá atrás de cámara Y después se le da una charla instructiva Y se empieza la bajada El recorrido empieza acá por el pavimento Vamos a ir de la línea amarilla bien para la derecha Porque es un cerro que accede mucha gente Mucho turista Y la mayoría por ahí no conoce bien el camino Y puede ser que venga un poco en contramano Por eso le pedimos a toda la gente Que vaya bien hacia la derecha Una vez que termina el estacionamiento del vehículo Empieza la bajada Tenemos una curva hacia la derecha Un poco cerrada Y después pasamos en aquella dirección Por frente de la cascada y del mirador Después ahí tenemos un par de curvas Hacemos una curva grande a la izquierda Esa también con cuidado Y entramos a un camino de tierra Que es el que conecta con la reserva natural Por la reserva natural da un sendero Y hay que tratar de cuidarla O sea de no tirar papeles Cosa Comer un chicle y tirar el papel Cosas así Por ahí por la senda hacemos dos kilómetros En una parte hay unos puentes chiquitos Pero que hagan cuidado Por ahí hay agua y se pueden resfalar Después de esos puentes Ya se puede más tranquila la senda En un momento dado Salimos otra vez a la ruta Y hacemos dos kilómetros más Hasta la base del cerro Aproximadamente la bajada dura 40 minutos Depende mucho del ritmo de los participantes Puede durar más o puede durar menos Pero ese es el promedio Se para a sacar fotos Después la subimos a la foto en el Facebook Y ahí se pueden etiquetar Y compartir en su mundo Después en cuanto a la seguridad y precaución El guía siempre va adelante Y siempre vamos en fila Con 4 o 5 metros de distancia Por cada uno No vamos juntos Porque por ahí hay que frenar O doblar de golpe Y si vamos todos juntos Nos caemos todos Por eso le pedimos distancia 4 o 5 metros por persona Después le explicamos un poco De los cambios de la bici Si hay personas que no lo saben usar Le decimos que no lo toquen Porque es complicado Total vamos todos en bajada No hace falta tenerla clara En ese sentido Y el freno Si le damos la explicación Porque hay gente que no sabe usar el freno Si Si es un promedio crítico Va a usar el delantero Le explicamos Le explicamos que el delantero En caso que sepan usarlo bien Si no Con el puño izquierdo Que es donde está el delantero Van agarrando todo el puño Y con Acá se puede explicar A la gente le decimos En caso de que no la tengan clara Que con la mano izquierda Agarran todo el puño de la bicicleta Y con la mano derecha Que es el freno de atrás Van regulando la velocidad Con dos o tres dedos En la manija del freno Si Para que no Para no causar Equivocaciones O algo así Si Porque ha pasado Que dicen cual es el derecho Cual es el izquierdo Cual es el de atrás Y han apretado este Y han pasado Así que bueno Después tenemos comunicación Todo el tiempo Con Handis Y tenemos botiquín De primer auxilio Eso leía que no se use Y ahí empezaremos la bajada Bueno A disfrutar entonces Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Ahora con Daniel Ahora Dani va ahí adelante Yo voy atrás Y Viendo Lo del orito ¿Por qué es? Por hablador Ah no Gracias Hasta luego Terminamos la La bajadita Adrenalística No sé 50 y pico En el asfalto En la tierra En el sendero No sé cuánto Pero era muy divertido Nos llevaron bien Los chicos Nos marcaron Hasta los cactus Igual algunos Se van a venir con nosotros Por bastante tiempo Ya estamos al pie De Cerro San Bernardo La bajada No sé Si descontamos Las paradas Para la foto Duró Parece que duraron Dos segundos Porque fue un flash De sendero Muy lindo Y absolutamente recomendable Hasta luego Recuerden Vamos a ver